Muchas gracias 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 Soy el jefe de jefe señores Me respetan a todos liberes Y mi nombre y mi fotografía Nunca van a mirar en papeles Porque a mi el periodista me quiere Y si no mi amistad se la pierde Muchos pollos Que apenas nacieron Ya se quieren pelear Con el gallo Si pudieran estar a mi altura Pues tendrían que pasar muchos años Y no pienso dejarles el puesto Donde yo me la paso ordenando Soy el jefe de jefe señores Y decirlo no es por presunción Muchos grandes me piden favores Porque saben Porque saben que son el mejor Han buscado la sombra del árbol Para que no les de duro el sol ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! He perdido el sol de este lugar Arrastré el calor de la basura Que brillaba sobre ti No sé si fue tan así Comidos de plata de temblar Romper los cristales Lloran a esperar Y en tu cama brillará El sol no volverá El sol no volverá No estarás Que seré feliz Para la batalla de París Que pintaste verde azul y gris Que pintaste a espaldas de mí Que pintaste verde azul y gris Que pintaste a espaldas de mí, amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.